Chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues os traigo un vídeo de Lidl y de Mercadona, nada, unas poquitas cosas, pero yo la quería enseñar, porque yo sé que os gusta y hay alguna novedad que otra y entonces me interesa que lo veáis, ¿vale? Por si lo queréis ir a comprar, pues ya sabéis que hay. Bueno, pues voy a empezar rapidito, rapidito, para que el vídeo no se haga muy largo, ¿vale? Bueno, empezamos. Ida Lidl. Ida Lidl pensando que la oferta, había una oferta, mirad, que os la voy a enseñar, de cocina, que hay dos bandejas que me interesaban. Aquí, estas dos de aquí. Que vienen dos y van en 3,99. Pero resulta que la oferta es para el día 16, por si os interesa. Es para el día 16. Incluso estas dos se pueden hacer tapa. ¿Veis aquí que lo pone en la foto? Esperad, aquí. Que se pueden hacer tapa, ¿ves? ¿Sí o no? Sí, esto de aquí. Entonces me interesaban, digo, por 3,99 y una más grande y otra más chica, me interesaban. Vale, pues he ido por eso. Pero resulta que me he equivocado de día. Como miro las cosas y después no me acuerdo. Pero bueno, ya que estaba ahí, digo, pues voy a aprovechar a mirar alguna cosita que me interesaba. Vamos a ir rapidito. Bueno, voy primero con esto. He comprado arándanos congelados. De esto que nunca lo había visto allí, en el apartado de congelados, tiene mucha variedad de cositas. Y esto ha salido a 1,79€, me parece. A ver si... ¡Ah, no! Ah, sí, sí, sí. 1,79€. 1,79€. ¿Vale? Este. He comprado este. Tiene 300 gramos. Y está bastante bien. Y luego he comprado piña porque me quiere hacer unos batidos y necesitaba piña congelada. Y esto me ha costado lo mismo, 1,79€. ¿Vale? Este en el apartado de congelados y la verdad que hay mucha, mucha variedad. Lo voy a guardar porque si no se me va a descongelar. Así. Vale. Si no se descongela. Vale. Luego he visto estas... Había unas infusiones. Esta que pone Lord Nelson. Había varias. Había unas de Navidad, otras de Invierno. Y yo me he cogido esta que es de canela y manzana. Y me ha parecido que estaba muy bien. Y había bastantes. Había otras pero yo ya las tenía. Había una de cerezas. Había otras pero yo ya... Estas no. Pero esta me ha parecido bastante interesante. Y digo, pues nada, voy a probarla a ver qué tal. Y esta me ha salido la infusión por 1,69€. ¿Vale? Es de canela y manzana. Es típica de Invierno. O sea que me ha apetecido. Y digo, pues nada, me la cojo y a ver qué tal. De esta marca yo he probado y están bastante bien. Son las... Las infusiones son esas de así tipo triángulo. Están muy buenas. Bueno, luego he cogido esta novedad. Que es una novedad. Uy, ¿qué es esto? Qué susto. Una novedad. Son estos yogures. Yo para mí que son yogures. Lo he cogido de fresa. Pero es para la gente que hace dieta o deportistas ponían. Yo ya lo vi en la revista y me interesó. Vale 69 céntimos. Sí, 69. Me he cogido este para probarlo a ver qué tal. De fresa. Lo he cogido de arándanos. Me parece que son también. Sí. ¿Ves? Tiene proteína. Arándanos. Y ponía para gente que hace dieta y gente que hace deporte. ¿Vale? Entonces ya lo vi en la revista y me interesó bastante. Digo, pues lo voy a coger a ver qué tal. ¿Vale? Estos dos he cogido. No he cogido otro más. Le he cogido este de como frambuesa. Ah, se lo pone aquí. Este me parece que es de arándanos. Sí. Arándanos, fresa. Y frambuesa. O sea que ya os contaré a ver qué tal están. Pero es una novedad de Lidl. ¿Vale? Vale. Pues me he cogido estos tres. Luego. No, esto ya ha sido. Vale. Me he cogido este uso diario exfoliante facial para la cara de la marca 100. Para hacerte, la verdad es que ponía, aquí he estado leyendo y ponía esta loción exfoliante. O sea, te lo puedes hacer, dice que es suave dentro de lo que cabe y te haces una limpieza facial. Que es lo que yo quería porque me compré un cepillo en primar para hacerme la limpieza facial, pero no encontraba ningún gel, o sea, ningún limpiador facial. Entonces había otro que era normal sin exfoliante y yo he comprado este exfoliante. Así te limpia las partículas muertas y todas esas cosas. Entonces voy a ver qué tal está esto porque yo nunca lo he probado. Y esto me ha costado 1,79€ que no me ha parecido caro. Yo creo que será una vez por semana o dos veces por semana. ¿Vale? Ya cuando lo pruebeos, el producto es terminado y ya lo que pasa es que esto me va a durar eterno porque es grande y con poquito yo creo que servirá. Vale. Y luego nada, me he comprado unos chicles que están aquí. A ver si les puedo sacar el paquete entero de la marca esta, que vienen 6 paquetes y me ha salido por 1,29€. 1,29€. Y vienen 6 paquetes. Vale, esto es lo que sería de la marca Lidl. Luego he ido a Mercadona porque me interesaba unas cosas y he ido a Mercadona. Ahí he comprado solamente dos cosas. Yo iba por la leche de coco porque yo pienso que la había visto. La chica me dice que ahora es nueva, que ha salido nueva. Pues mirad, leche de coco, ya sabéis que hay muchas recetas que se pueden hacer con leche de coco y ahora el Lidl la venden. ¿Vale? Ya me ha dicho que es como novedad. Tiene 400ml y ya sabéis que se pueden hacer recetas con esto, ¿vale? Y yo lo quiero para un batido, para del cazamiento, de adelgazamiento. Y esto me ha salido 1,50€. 1,50€ me ha costado. Y luego he comprado estas obleas, pone, para helados, 24 unidades. Me ha costado 40 céntimos porque quiero hacer unos bombones para San Valentín y quiero hacerlos tipo Ferrero Rocher. Que lo he estado mirando y necesito estas galletas de, así galletas de helado. Es la que necesito. Y entonces por eso la he comprado. La he visto y digo, pues aprovecho y ya la compro porque después tendré que comprar varias cosas más. Quiero comprar esto, tengo que comprar nueces, me parece que son avellanas. ¿Cómo se llama? Nocilla, no, Nutella. Y eso, quiero hacerme unos bombones. Primero los haré yo a ver cómo me salen y luego os lo haré para el canal, si queréis. Si vosotras me decís que sí, yo lo hago para el canal, unos bombones de Ferrero Rocher, tipo Ferrero Rocher, para San Valentín. Bueno, pues estas han sido las compritas. Ya no tengo nada más, pero como había alguna novedad, me interesaba hacerlo. Bueno, si alguna se ha puesto este esfoliante en la cara, me lo podéis comentar abajo en comentarios y a ver qué tal os va o qué os ha ido, tal o cual. Y nada, me decís. Y nada, pues espero que el vídeo os haya gustado. Últimamente no estoy pasando mucho por el canal, pero ya sabéis que tengo otro canal y la verdad es que voy de boli con tanto vídeo. Y tengo otro canal, ya sabéis que es un canal de blog, se llama Ventana Indiscreta. Ahí me veréis todos los días lo que hago yo de diario, o sea, lo que desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Son vídeos bastante entretenidos. O sea, que la persona que se haya suscrito nuevo a este canal y no sepa que tengo otro, sabéis que tengo otro. Ventana Indiscreta. Ahí os espero a todos, a todos, a todas y a todas para verme. Ya os digo, son blogs diarios de... Ahí han salido mis vacaciones. Bueno, todo lo que yo hago, llevo un año en el canal ese, llevo un año y la verdad que es un canal súper, súper majo. Hay mucha gente maja y nada, muy emotivo. O sea, a mí me gusta mucho ese canal. Este también, por supuesto que sí, pero habrá gente que los blogs, por ejemplo, no le gusten y claro, lógicamente no se van a ir. Pero la persona que no lo sepa, que haya sido suscriptoras nuevas o suscriptores nuevos, pues ya sabéis que tengo otro canal y se para allá que ahí os espero. Ahí veréis todo lo que yo hago de diario y los fines de semana, porque son vídeos dos y siete días de la semana y espero nada, que os guste. Y también decir que a todas las nuevas y nuevos suscriptores de este canal, os mando un beso súper, súper, súper fuerte. Porque sé que hay gente nueva, seguro, seguro, seguro. Un beso muy, muy, muy fuerte para todos y para todas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.